Yo estoy para poner de pie a la Argentina que le hicieron pelota durante 100 años y ponerla a crecer. Digo, pero ese proceso no es instantáneo. Entonces, si querés, digo, vengo, hago demagogia, digo, un montón de pelotudeces, como dicen todos los políticos mentirosos, y volamos por los aires. Digo, así arrancó el mentiroso de Alberto Fernández, diciendo que las Lelí, que no las iba a pagar, que no... Bueno, la pelota de las Lelí hoy es enorme y los cubiertos también lleven ese peor. Entonces, digo, le seguimos mintiendo a la gente y le vamos a seguir cagando la vida. Yo no estoy para eso. Yo vengo y le digo la verdad. Es la primera vez en la historia que un tipo hace campaña diciendo que va a ajustar, que va a recortar, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Soy el único tipo que viene y le dice la verdad, le dice la cosa de frente. Después no les gusta, no sé, no me importa. Pero yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Entonces, esto se arregla de largo plazo. ¿Sí? Ahora... ¿Sí?